Susurras algo a mi oído Me tientas con una palabra Tus besos me han confundido Pero no son más que una farsa Cada promesa que se rompe Nos vuelve sabios con los días Quitamos todo lo que estorbe Aunque sea tu compañía Quiero algo para mí Tú ya no me lo das Siempre esperé por ti En este juego no existe la regla Tu llave en mi cuerpo abre todas las puertas Ya no espero más Siempre soy yo quien espera Siempre caigo yo en tus redes Hoy lo quiero mi manera Que me alcance si es que puedes Ya te vete a tirar los dados Y dejemos a la suerte El juego nos tiene tratados ¿Por qué no ganas si no pierdes? En este juego no existen las reglas Tu llave en mi cuerpo abre todas las puertas Quiero algo para mí Tú ya no me lo das Siempre esperé por ti En este juego no existe la regla Tu llave en mi cuerpo abre todas las puertas Ya no espero más No, 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 no No, 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 no Quiero algo para mí No, 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 no Tú no me lo das No, 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 no Yo no esperé por ti En este juego no existe la regla Tu llave en mi cuerpo abre todas las puertas Ya no espero más Ya no espero más En este juego no existe la regla En este juego no existe la regla En este juego no existe la regla Tu llave en mi cuerpo abre todas las puertas Ya no espero más Gracias por ver el video.